El paraíso perdido, del hombre la primera desobediencia, el fruto del árbol prohibido, cuyo sabor mortífero trajo al mundo la muerte y todos nuestros males, del Edén con la pérdida, hasta que hombre más alto nos devolvió al salvarnos la beatífica sede. Canta, oh musa celeste, que en las secretas cumbres de Orep y Sinaí, al pastor inspiraste, que primero enseñara la raza escogida, cual del caos surgieron los cielos y la tierra en el principio. Pero, si de Sion el cerro prefieres, y el arroyo de Siloé, fluyente de Dios cabe el oráculo, desde ellos yo conjuro tu ayuda en beneficio de mi atrevido canto, que remontar se intenta con no frenado vuelo sobre el monte de Aonia, mientras persigue cosas que nadie en prosa o verso hasta ahora ha perseguido. Tú, sobre todo, espíritu, tú que a todos los templos un corazón prefieres que sea recto y puro, instruyeme, pues sabes, tú en el primer instante, desplegando tus alas poderosas al modo de paloma que incuba, cubriste el vasto abismo, y lo hiciste fecundo. Lo oscuro en mí ilumina, lo en mí abatido eleva y mantén lo elevado, porque desde la altura de este tema grandioso, afirmando ante todos la eterna providencia, las vías justifique de Dios hacia los hombres. Satán iba subiendo la escarpada colina, meditabundo y lento, mas no tardó en hallarse, sin camino. A tal punto, enredando sus ramas, formaba una continua maraña al sotobosque, de zarzales y arbustos que a hombre o bestie impedían todo posible paso. Solo abría una puerta, y ésta, del lado opuesto, hacia oriente miraba. Cuando el archiperverso esto vio, desdeñando la entrada verdadera, franqueó despectivo de un salto limpio el cerco que formaban la loma y la muralla altísima, y cayó de pies dentro. Tal merodeante lobo al que el hambre echa en busca de un nuevo cazadero, acecha el sitio donde los pastores encierran de noche su rebaño. Un redil bien cerrado en campo bien seguro. Mas, saltándola cerca, penetra en el aprisco. ¡Oh, cuál ladrón resuelto a robar el tesoro de un rico ciudadano cuyas puertas macizas a saltos desafían con cerrojos y barras! Pero él trepa ventanas o escala techos y entra. El gran ladrón primero entró así en el aprisco de Dios, como en su iglesia luego viles logreros. Por fin tendió su vuelo y se posó en el árbol de la vida, el más céntrico y alto del paraíso, cual Cormorán. Más vida no cobró allí la auténtica, sino a quienes la gozan meditó allí la muerte. Ni a la virtud del árbol que da vida hizo caso, sino que usó tan sólo cual puesto de vigía lo que, bien empleado, de inmortal vida es prenda. Pues, si no es Dios, no hay nadie que en su valía justa valore aquellos bienes que tiene ante sus ojos, sino que hasta las mejores cosas las pervierte con el peor abuso o el uso más innoble. Con nuevo asombro admira, expuesto en breve espacio para que los sentidos del hombre hay en deleite el inmenso tesoro de la naturaleza. Todo un cielo en la tierra, pues no era el paraíso sino el jardín de Dios, por él mismo plantado al este del Edén, que extendía su línea desde el Aurán hacia oriente hasta las torres enregias de aquella gran Seleucia, que alzaron reyes griegos, o hasta donde los hijos del Edén tiempo antes en Telasar vivieron. Más grato todavía, en ese grato suelo su jardín Dios dispuso, y en su tierra fecunda los árboles más nobles colocó para el goce del gusto, olfato y vista. Se erguía entre esos árboles, destacando entre todos el árbol de la vida, que florecía en frutos de ambrosía y en oro vegetal. Muerte nuestra, el árbol de la ciencia crece junto a la vida. Caro del bien, la ciencia con la del mal se compra. Hablando así, cogidos de la mano, entran solos en su feliz retiro. Era éste una glorieta que eligió el soberano plantador mientras hizo toda cosa para uso delitoso del hombre. Remataba la cúpula de la espesa techumbre, un broso entrelazado de laural y de mirto, con fragante corona de compacto follaje. Del uno y otro lado, el acanto y, frondosos, arbustos odoríferos alzaban verde muro. Suntuosa flor cada uno, policromados lirios y rosas y jazminas intercalaban alta sus cabezas floridas, componiendo un mosaico. A los pies la violeta, azafrán y jacinto, con rica taracea, daban diseño al suelo y color que envidiara la más preciosa piedra. Ni un animal, cuadrúpedo, reptil, insecto o ave, entrar allí no osaba. Tal su respeto al hombre. Nunca en glorieta un rosa más sagrada y secreta, ni aún, en ficción de fábula, durmió pan, ni sílbano, vivieron fauno o ninfa. Allí, en claustro recóndito, con flores y guirnaldas y aromáticas y hervas, Eva, por primera vez, adornó el nupcial tálamo, mientras su epitalamio cantaron coros célicos. Ante Adán, ese día, del himeneo, el ángel la llevó, en su desnuda belleza, más graciosa y hornada que Pandora, a quien todos los dones prodigaron los dioses. ¡Ah! y triste semejanza por el fin tan funesto, cuando, al hijo insensato de Japeto, llevada por Hermes, seductora, fascinó a los humanos para vengar a Júpiter, del hombre que le había robado el fuego sagro. Llegando la pareja, asombró su retiro, se detuvo, volviose y bajo el ancho cielo, adoró al Dios que hizo firmamento, aire, tierra, y el cielo que miraban, el lunar globo fúlgido, y el estrellado polo. También la noche hiciste, creador onipotente, igual que has hecho el día, al que hemos dado empleo y fin en la tarea asignada, felices de la asistencia mutua, y del mutuo amor nuestro, corona de la dicha, por ti ordenada, como hiciste este paraje de placer. Demasiado grande para nosotros, donde, al no haber partícipes, viene a dar tu abundancia, no recogida, al suelo. Mas tú nos prometiste, para llenar la tierra, una prole que ensalce, tu bondad infinita con nosotros, ya en vela, ya en búsqueda, como ahora, de este tu don, del sueño. Así oraron unánimes, y sin más ceremonia, ni rito que la pura adoración, más grato que otro al Señor, entraron al privado más íntimo, de la glorieta, asidos. Sin tener que quitarse, esas ropas incómodas, con que nos disfrazamos, acostáronse al lado uno del otro. Apuesto a que Adán de su esposa, no se apartó ni un ápice. Ni ésta eludió, tampoco los ritos misteriosos, del amor conyugal, mal pese a cuanto digan, austeros los hipócritas de pureza, inocencia, y sitios, difamando de impuro eso que puro Dios dicta, ordena a algunos y lo permite a todos. Multiplicarse manda el Creador, abstenerse, quien sino al Destructor, hostil a Dios y al hombre. Salve, amor conyugal, ley misteriosa, origen de la humana progenie, propiedad sola y única, en el Edén, donde era todo bien, bien de todos. Tú, la lascivia adúltera, ahuyentaste del hombre y relegaste alato de bestias. Tú, fundaste la razón leal, la razón recta y pura, las tiernas relaciones. A conocer tú diste todo afecto del Padre, del Hijo y del hermano. Lejos de mí, pintarte cual pecado o vergüenza, o de juzgarte impropio para el más santo sitio. A ti, ontanar perpetuo de placeres domésticos, cuyo lecho, ahora y antes, se ha pronunciado puro y casto, cual combino a santos y patriarcas. Sus flechas de oro emplea aquí el amor, enciende aquí su eterna lámpara, mueve aquí alas purpúreas. Aquí reina y se huelga, no en la risa comprada de rameras, deleite casual, que de alegría y cariño no sabe, ni en amores de corte, ni en confundidas danzas, máscaras lujuriosas, saraos y serenatas, quien brinto amante canta a su bella, a quien fuera mejor dejar esquivo. Mecidos por el canto del ruiseñor, durmieron uno en brazos del otro, y en sus miembros desnudos, el techo llovió rosas, que repondría el alba. Duerme, feliz pareja, más feliz, si no buscas un más feliz estado, y a aprender más, no aprendes.